Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Oración Daniel U.S. Vamos con Marcos 24 de Marcos 26 de Marcos 24 de Marcos 24 de Marcos 24 de Marcos 24 de Marcos. Marcos 24 de 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 Marcos 24 sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga, y cuando el fruto está matando, enseguida se mete a dos, que la siga al mar, grano, fe, ¿de qué se trata esto? ¿El reino de Dios? El gran momento de la vida, que es bastante cristiana, que es la gente que se entiende de la palabra, marionistas, hermanos judíos, cristianos, cristianos y misioneros, cristianos y monstruos, viejos autodoxos, los cruces, los cruces, los cruces, los cruces, los cruces, los cruces, los cruces. La semilla no es otra cosa que la palabra, la palabra de Dios. La tierra es otra cosa que el corazón del hombre, la semilla se siembra en la tierra, y esa es la intención que tenemos de sembrar esa semilla en cruzado. La gente se presenta más de un pasaje, más de una parábola, no solamente como un sembrador, lo que esperamos es recoger una ganancia. Entonces, cuando el Señor siembra esa semilla en tu corazón, no se sabe que en algún momento te vas a descansar, no se sabe que en algún momento te vas a descansar, no se sabe que en algún momento te vas a descansar. ¿Cuánto de esa semilla bajo la tierra y hasta dónde va a llegar y cuándo va a ser finalmente cosechada? Ahora bien, ¿por qué expone esta parábola Jesús? expone esta parábola que nos quiere dar una suerte de recurso de recorrido desde el momento, de cómo llegar de un punto A a un punto B, y de cómo ser productivos. Y esta es la forma de ser productivos, porque finalmente, esta es incapacidad de llegar a la cosecha, no se puede poner la palabra, no te puede entrar por un oído, o sea, por el otro. La palabra cae, no solamente por la tierra, sino que fuera de la tierra. Y en algún momento te vas a quedar rompido. ¿Qué es eso? Esa palabra va a producir y la cosecha no tiene que ver con ti. En el fin de Dios, la cosecha no tiene que ver con carceras personas. El Señor siempre en ti produce frutos en carceras personas, en Samantá. las mil intervánibles. Hay que entenderlo como si fuera de la tierra. Hay que entenderlo con si fuera de la tierra. No es el punto Gero, bueno es el punto Gero. Es que, No el qué es mejor, no fue seguro. la siembra, no se puede acercarse, por qué no laặ, ya no va a explicar. ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? que entiven al Padre, es por decir, que esa obra de Dios que tu santo está contigo, que te permiten, que te funden, que te funden en ese medio, que te animo a la vida, con las sombras que hacen la actividad, desprendiéndote de lo que es tuyo, pero que el Señor te muestra la oportunidad, que no esperan, que no esperan recibir nada a cambio, que el Señor menciona, que el Señor tiene la oficina, que el Señor tiene los niños, que el Señor tiene la paciencia, en realidad es el caso de la persona que no tiene nada, que el Señor tiene la oficina, que el Señor tiene la oficina, que el Señor tiene la oficina, y este hombre rico, Lázaro dormía a las puertas de la casa de este hombre rico, dormía de las miradas de sus, de sus perros, de sus mascotas, todos los otros de pinoa, que el Señor tiene la oficina, que el Señor tiene la oficina, Esto es lo que nos da cuenta que tenemos. Son los vientos. Son los vientos de cesar, los procesos de cesar, los procesos de cesar. Son los vientos de cesar, los procesos de cesar, los procesos de cesar. El viento, el señor Jesús, el viento de todos los vientos. El pasado, el presente se fue. Y el segundo, el mitra suave, el por mil cruzado. El día de hoy son los vientos, las necesidades sobre todo el ambiente. El cielo está cerrado, nuestra tierra mostrará a un viento de cesar. El viento, los procesos de cesar. El tratamiento de cesar, el poder de los vientos. El tratamiento ilegal. Acestará el Señor, el día de hoy es tóreo, un hombre ilegal. ¡Suscríbete al canal!